Según informó el presidente del Parlamento hondureño, Mauricio Oliva, ahora mismo hay suficientes elementos para las reformas que el pueblo demanda. Además, agregó que para lograr las reformas políticas, todos los partidos representados en el Parlamento deben hacer un sacrificio en alguna medida anteponiendo intereses personales o de grupos. Efectivamente, desde el noviembre del año recién pasado, hemos ido construyendo algunas aproximaciones con las fuerzas políticas más representativas en el Congreso Nacional para construir una mayoría calificada que permita hacer reformas político-electorales que, como he venido diciendo de manera reiterada, contribuyan a que los próximos procesos electorales sean más incluyentes y más transparentes. Además, subrayó que con las reformas electorales se evitaría que haya una nueva crisis política después de los próximos comicios. El titular del Poder Legislativo hondureño hizo un llamado a todas las bancadas de los partidos a que antepongan cualquier interés mezquino y se les legisle pensando en el interés del pueblo hondureño. Sí he notado y quiero reconocerlo, mucha disponibilidad, mucha apertura en todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para tener un consejo que nos permita sacar el mejor producto posible. Hay los insumos y hay la voluntad política de hacerlo. Honduras vive una crisis política y social derivada del presunto fraude que, según un sector de la oposición, hubo en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, cuando fue reelecto el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.